Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena. Y hoy os traigo un mazo, como no, super chetado. Y os traigo un mazo de Historic que ya sabéis que dejaré el link en la descripción. Y aprovechad para seguirme en Twitch y en Twitter, RoyalDake y MrDake en Twitch. Y hago directo, seguramente cuando estéis viendo este vídeo estaré en directo. Y hoy os traigo un mazo que me he montado así por las risas, pierde un poquito contra Goblins y tal. Así que lleva mucho removal, pero lleva un combo que está muy, 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 muy fresco. Como podéis ver, os traigo la Band Ram de Histórico. Me la he montado yo un poquito, como si fuera una Omnath Ram. Les falta un poquito de removal y además no lleva Omnath. Obviamente llevas 4 World Spiral, 3 Uro que puedes llevar 4, pero yo llevo un Grazer de más. Luego llevo 3 Skycliff, luego llego los Farm Market que están muy buenos. Shatter y Time Wipe ya que con los Skycliff también se llevan bien. Y el combo de esta baraja, aparte de que llevas unas cuantas tierras tech de cementerio. Es el Anciano del Jardín, que es elemental, que hace que triggereen las cartas que vienen con tierra dos veces. Y los Felida Retreat. Este es el combo. El combo es que en vez de Field of the Dead, lleva Felida Retreat. Rampeas, rampeas, rampeas. Te bajas un Teferi, te bajas un Atamillo. Lo que más te rente, el Atamillo a veces va muy bien contra el control. El farm es bastante bueno, los Skycliff son bastante buenos. Todo es relleno. Un par de Glasspool Mimic porque a veces son también muy fresquitos. Pueden copiarte otro Green Warden. Llevaría más, pero como no tengo más épicas, pues no puedo hacer nada más. Espero que os haya gustado la review. Un poquito de robo, un poquito de ramp, un poquito de ramp, un poquito de ramp. Te puede llevar también con Elder Gargaroth. Estoy probando un poquito el Split. Pero para turno 6 necesitas esto, ya que el Felida Retreat es la esencia del combo. También se puede llevar Dream Trailer, pero pasa lo mismo. Que al final los Mazor más rápidos te humillan. Estoy pensando en llevar algún sello de esos que exilian o algo así por dos. Pero es que el Skycliff sigue siendo más bueno, ya que si se come Plainswalker, se come cualquier cosa que se pase por medio. Así que os traigo una partidita a ver qué tal sale con este mazo que, por cierto, no le había dado play. Y mientras encuentra a nuestro rival, que es un mazo... Pensad que es un mazo de control midrange. Lo pasa un poquito mal. Seguramente dará para una partida. Así que me estoy dando bastante caña. De momento hemos robado las tres tierras que no deberíamos de robar. Llevamos 27 o 28 tierras. Ya sabéis que os dejo aquí abajo en la cajita. Antes de los comentarios. Un mulligan. Esto me gusta más. Mira, me voy a quedar el Teferini. Y dejo el Uro. Quizás he hecho una mala opción ahí. Pero bueno, tenemos Hallowed into Path. Y luego podríamos bajar con el Grude Spiral un Phablet. Que luego nos dejaría un Uro. Si no jugamos contra Goblins, que es muy probable, también os lo digo. O contra Auras podría ser. Uf, una Rack 2. Vale. De momento tenemos un turno 3. Bastante bueno. Los Pads son muy buenos. Ya que todo lo que tenemos en el mazo es azul. Y el blanco es muy necesario en esta baraja. Uf. ¿Collected June? Puede ser, eh. Una Collected June. No es el mejor mazo contra nosotros. Está como al 60-40 para él. Pero está complicado, eh. Es un mazo que no os lo recomiendo que os lo jueguen. No. Es Rack 2 June. Hay Rack 2 lo que sea. Rack 2 algo. Es Centra Girado. Me va a pegar de uno, obviamente. Me va a pegar de uno. Vamos a jugar el Uro así. Por si nos robáramos un Optar. Ahí tenemos el doble blanco. Así que vamos a filtrar. Sería bastante oportuno. Tenemos el Time Wipe. Tendríamos que buscar azul aquí. Ya que el blanco lo podemos conseguir de aquí. El verde también. Nos renta más el azul. Podríamos hacerte Feri. Incluso a enderezar. Lo suicidaríamos. Puede tener un Cling to Dust. Cling to Dust. Acordaos que ahora mismo cuando estoy grabando es que estoy en directo en Twitch. Y no os olvidéis de pasar. Decir, oye, vengo de YouTube. O dejar un comentario que me habéis dicho que habéis visto los vídeos en los directos. Y estoy esperando los comentarios, tío. En plan que me digáis, eh, pues me molaría esto. No sé. Uf. Bueno. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? De momento vamos mal. Porque tiene el Urrus. Pero lo bueno es que no nos pega daño. No nos pega nada de daño. Lo malo. Que no tenemos ese segundo Grow de Spiral en vez del Teferi. Que ahora nos rampearía. Ay. Y igualmente, tenerte Feri se agradece, eh. También hay que decirlo. Porque luego irá uno a uno. Se lo metiramos en el bottom. Tiene que pagarlo. Vamos a azul de momento. Como veis, he dejado el mazo muy chulo. Con las tierras bonitas y toda la pesca. Espero que lo gocéis al verlo. Porque todo lo que hay aquí, casi todo brilla. Me faltan los Time Wipe. Me faltan los Guardians. Guarden. Si tuviera los Gargaroth, también pondría los Gargaroth. De momento vamos bien. No está saliendo demasiado agresivo. Y quiero robarme la pieza del combo. Que es lo que me gustaría enseñaros, la verdad. Vamos a esto. Lo malo. Que no nos renta hacer al más uno. Porque nos puede humillar bastante. Vamos a tirar un Time Wipe aquí. Y a lo que nos tire. Le tiramos un Teferi. A lo que nos tire, le tiramos. Bueno. Es lo que hay. A veces uno se atrapa hablando. Ya sabéis que estos mazos de control... Oh. Bueno. Vale. Está bien. Son dos cartitas. Pero son tres bichos menos. Yo, por si un caso. Voy a bajar al amigo. Que se agradece. Hacerlo del revés. Hubiera estado bien si hubiera tenido una tierrita en la mano. Lo otro bueno que tenemos es que por tres tenemos un Uro que entra en juego. Y se muere. Y luego se vuelve tierra. Que podemos jugar desde el cementerio con el tío del jardín. Pero de momento está bien. A ver si tira, por ejemplo... El bicho Haste. Un Stitcher. Ok. Un Stitcher. Menos mal que no tiene ese Claim. Vale. Tiene Be Devil. El Be Devil es complicado. Ya podéis ver. Destruye Artefacto, Criatura o Planeswalker. Así que... Así que, así que, eh. Vamos a bajarnos uno de estos. Enderezaremos. Hay que robar. No atacamos. Enderezamos esta y enderezamos esta. ¿Por qué no? Lo probé con Settle. Pero el tema de darle tierras al rival no acaba, eh. No acaba. Esta Rakdos es muy fuerte si sale de piromante joven. Pero parece que lleva la Dreddort. Con los Toad Size y demás. Lurrus. Bueno. Está bien. Lurrus a Priest. O Lurrus a este. Bueno, 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 bueno. No está tan mal. A ver, esto siempre a más uno. Tendríamos que tirarle el Lurrus, pero... Profundizo un poquito y quizás me sale mejor. ¿Puedo bajarme otro de estos? Pues poder, puedo. Ahora mismo, querer tierras, pues no quiero. Y siempre le podemos destruir... Esa carta que nos haga más daño. Vamos a poner la tierra... Verde. No atacamos. Y a ver. A ver, puede tener Bi-Devil. Perderíamos... Esta la pone girada. Nada, lo dejaríamos para luego el otro Uro. Es una pena. También he pensado de llevar Sphinx Revelation. Que puede ser también la carta, ¿ok? Ahora no sé si tengo una Mítica. Pero creo que no. Así que el Warden, de momento, sería la opción. Creo que Sphinx Revelation es una buena carta para ahora, para Historic. Lo bueno es que si hubiera tirado la Priest... Sí que me hubiera forzado bastante... A... A jugar... Otras cositas. Ahora he tirado la Priest. Ya no tiene nada de cementerio. Justo cuando ataque con el Dretor, yo le tiraré el farm. Así que tampoco nos da mucho problema. Lo suyo es sacarse el Lurrus de encima. Lo más rápido posible. Y él tiene que atacar ahora mismo el Teferi. ¿Vale? 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 Tirará un Zouz 6, ¿no? Estoy segurísimo que tirará un Zouz 6. Porque si no hubiera tirado ya el B-Devil. Esto ahí. Me quitará el Glass Pool Mimic, pero a cambio de dos vidas. Y yo le podré parar aquí uno. Genial. No está tan mal. Me quita el Mimic. Está clarísimo. Pero eso hace que pueda tirar yo el Uro. Y se va a quedar un poquito flojo parando al Teferini. Ese Teferini a nivel dios no hay quien lo pare. Vaya. Hombre, le tenemos que quitar esta. Se queda con una Priest. Pero no... No está tan fuerte. Nosotros volvemos a tirar de aquí. Robamos carta. Oh, oh, oh. Mamá. Ya tenemos el Anciano. Nos faltan los Felidar, ¿eh? Acordaos. Quiero enseñaros el combo. Espero que no dure demasiado este vídeo. Y con esta podremos irnos robando dos cartas por turno. Que está muy agradecido. De momento algo así. Genial. Todo esto está en el cementerio. Acordaos. Así que al final de turno robaremos una cartita. Ya podéis ver una de las sinergias del mazo con el Ancianil. Porque es tan bueno. Además de tener alcance, ¿eh? Me parece mentira. Pero este nos va a jugar Croxa. Pero ya no nos lo juega cada turno. Y le va a costar mucho que ese dredor nos machaque. Esto al fin y al cabo es un uro. Tiene que matarlo. Es buenísimo. Y si no, va a caer un uro. Si es que no hay más. Genial. Ahora lo usa para sacrificar. Yo sacrificaré el Grazer. El agregará dos. Robará una carta. Tendrá un 2-2. Bueno. Está bien. No se puede llevar los Warden. Ah. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y le da haste para tirar un B-Devil, ¿no? Esa sería una jugada bastante fresquita. Darle haste y más 2-0 para tirar al B-Devil, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, ¿eh? Nos puede hacer pupita. También nos puede petar el Ancien. A ver. Irá al Teferi, yo creo. Le dará haste y más 2-0. Segurísimo. Ah, ¿no? Bueno. Sacrifico a una criatura. También lo puede hacer otra vez. Puede tirar otro Claim, por ejemplo. Aunque esto tiene coste convertido 3, si no me equivoco. El Aftermatch lo va a tirar al Teferi. Eso está clarísimo. O si me lo tira el Green Guardian, no deja de ser un 5-7, pero me quedo con Teferi en la mesa. Y si no mata el Anciano, bajaremos otro Glass Pool. Ahora podremos robar de toda manera. Si no nos lo mata, pues nos robaríamos. Lo suyo sería que nos tocara un Felidar Retreat. Por favor. Lo necesito ya. Lo necesito ya. Oh. Mi turno. Uh. ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado, amigo? Se ha equivocado. Miss Click. Uh. Miss Click total, eh. Bajaremos este. ¿Os habéis visto que podíamos bajar este también? A ver. Lo malo de bajarse un Uro. Ahora mismo. ¿Sabes qué? Vamos a intentar atacar. No podemos dejarle que tenga tanta criatura ahí. Y luego sí que nos tiramos un Shatter. Que nos robamos cartita, además. Nos viene bien. Nos viene bien. Luego tenemos el Market. Que es Sorcery, acordaos. Y tenemos otro Uro. Vamos a hacer Market. Robamos dos. Descartamos dos. Descartamos... El Opt. Y el Grazer. ¿Por qué no? Y pasamos turno. Enderezamos dos cartas. Esto y esto. Y tenemos... Ciclo. Y Grow de Spiral. Doble robo. Así que... Aquí nos vamos a esperar. Lo malo que le da Jaste. Vale. Estamos a puntito de llegar. Hemos tirado un Shatter. Nos hemos robado otro. Uf. Vamos a robar aquí. Y vamos a robar aquí. Vamos. Ahí está. Ahí está. El combo, amigos. Amigos. Amigas. Ya tenemos... El combito con el Felidar Retreat. Esto no se lo puede quitar de encima. Ni loco. Felidar. Entra girado. Token. Qué pena que no tuviéramos el Guardian, ¿eh? Combo. Puro. Uno. Dos. Bueno, esto lo dejamos. Dos. Tres. Cuatro. Y nos sobra... El Sky Cliff. Que no lo vamos a poder jugar. Con un Atamillo en todo caso. Pero va a costar. La Atamillo irá a Teferi. Al fin y al cabo. Dame una tierra, Aurito. Dámela para mí. Dios mío. Dios mío. Vamos a poner otro token. Porque no me fío de... De que me mate el Uro. Al fin y al cabo. No sé por qué. La ha liado con... Ah, porque es Sorcery. Se ha pensado que era un instantáneo. Pobrecito desgraciado. Voy a bajar un poquito los FX. Y voy a subir un poquito esto. Que se oiga la música, ¿no? También del juego. Así que supongo que ya tendremos la win. Ya podremos pegar con 20-20. Ok. Me pegas de 21. Luego no lo vas a sacrificar. Sí. No. No. Sí. Lo puedo usar para ganarse las 3 vidas que se puede quitar con esto. Aparte quitarme 8. Sí o sí lo tengo que bloquear. Muy a mi pesar. Puede tirarme un Croxa también. También... Sí. Lo va a utilizar para eso. Como lo utiliza para eso... A menos que tenga un Build at Rights. Tampoco me renta bloquearlo, ¿eh? O sí. Lo puedo volver a jugar tranquilamente. Tampoco hay problema. Y si no, pues está muerto. Y le estamos ganando un mazo meta. Que es la Rakdos. Que es uno de los mejores mazos. Que igualmente tampoco me hubiera matado. Ah, pone un 5-5, amigo. Ese Claim Fame. Cuidado, ¿eh? No voy a bloquear. Porque creo que va a volver. Es raro, ¿no? ¿Cuántos creéis que va a tener? Difícil. Que tenga... No sé. ¿Otro? Otro Build at Rights. Un, dos, tres. Ahí ya. Bueno. Pues nos lo bajamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Y, 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 y... Esta no. Y esta sí. Intentaremos robarnos una tierra para que haya triple, triple Fablet. Pero, mmm, bueno. Contador y vigilancia. Pongo otro más uno, más uno. Y ahora. No lo puedo castear. Vale un millón. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, vale. Me falta el, el 20 azul. Ponemos un contadorcito ahora y jugamos esto. Robamos cartas igual a cartas en la mano. Esto está bien. Y, 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 y... Le atacaremos con dos. Y que bloquee uno, oye. Estará complicado, eh, por eso. Porque le puede dar nueve de daño por el aire. Pero entonces muere. Ahora tenemos Tamillo. Que es bastante agradable. Tamillo a Ancien y ganamos. Eso también es bueno. La podemos bajar cuatro. Y un millón. Sí. Podemos bajarla. Podemos hacer Tamillo a Ancien. Doble retreat. Y listo. Y, 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 y. Eso sí. Eso es after match. Cuidado, eh. Uf, un Scourge. Uf, es un 11-11, eh. No ha atacado. Uf. Felidar. Tamillo. Recuperamos algo de la mano. ¿El qué? Un, dos, tres, cuatro. ¿Un Fablet? Sí, un Fablet. Para un Fablet es increíble. ¡Vamos! Sí o sí le entran un millón. Lo ha jugado por... Me encanta este mazo, eh. Yo creo que os lo voy a traer. Porque tengo tres o cuatro de estos. Y suena muy, muy, muy fresco. Ya veis que este mazo está rotísimo. Gana un poquito al late. Y es increíble. Esto ha sido Maestro Daque. En Magic Arena. Ya sabéis que dejadle un buen like. Seguidme en Twitch. Seguidme en YouTube. Dadle a la campanita. Os avisaré de los próximos vídeos. Y dejo el link en la descripción de este pedazo de mazo. ¡Chao! Dale like, maldito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!